A continuación también y dentro de lo que sería este sector de moda, vamos a dejarles una opción de maquillaje justamente para esta época del año, para la época de invierno. No se olviden que en esta época hay que mantener muy hidratada la piel y esto es usando cremas hidratantes y tomando agua por supuesto. A continuación les dejo con un maquillaje para invierno. Hola chicas, para otoño-invierno lo mejor es crear un look práctico y elegante que te valga para todos los días y te ayuda a luchar contra el frío y la mala cara. Utiliza una base con poder hidratante como Fit Me, ya que el invierno y el viento y el frío resecan la piel y la agreden. A continuación, borra cualquier signo de cansancio y ojeras con el corrector de ojos y el borrador. Su fórmula rica y extra luminosa evitará cuartearse o formar pequeñas arrugas a lo largo del día. Para los ojos, usa nuestra sombra Color Tattoo 24 horas en tono dorado como base de párpado para aportar luz y larga duración. Con una sombra marrón dorada de la pareta de sombras CELO 5 de H-Studio, trabaja el párpado móvil y la línea inferior de pestañas. Utiliza Master Shape si quieres definir tus cejas y buscas un acabado muy natural pero efectivo. Ahora aplícate la máscara y Legal Extension solo en las pestañas superiores. Con el colorete Xperware en tono melocotón, crea un efecto buena cara al rostro, aplicándolo en el centro de la mejilla y barriendo la brocha hacia las sienes. Para terminar, un toque de la barra de labios de Shine en tono nude rosa claro. Y ya tendríamos hecho un maquillaje perfecto para los meses de otoño e invierno. Sencillo, ¿a que sí? Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!